... Bueno, la verdad, un ejemplo de lo que es una mujer luchadora... ...la tenemos aquí a mi ladito, aquí a mi derecha, es Alejandra... ...además de llevar ese centro médico hiperbárico aquí en Estepona... ...también ella se lanzó ya hace unos años con una revista... ...un proyecto que ella pues tiene mucha ilusión y vemos el resultado... ...la tercera edición ya tuya, tuya, tuya como editora, directora... Sí, hola, buenas tardes, gracias por venir... ...sí, este es el tercer año, es la decimotercera edición... ...pero el tercer año mío como editora y directora... Un largo recorrido... Tres añitos, han pasado muy rápido... La verdad es que no es difícil apasionarse de Estepona... ...porque si paseamos por aquí y venimos a Estepona... ...es que nos quedamos totalmente apasionadas... Así es, la verdad que yo el primer año que vine me enamoré de Estepona... ...y el verano siguiente tuvimos ya nuestra casa de verano... ...o sea que imagínate como me encanta Estepona... Bueno, pues esta es ya la recién estrenada... ...la pasión por Estepona, cuéntame un poquito de que la portada... ...como habéis pensado esta edición, porque es una al año... ...entonces yo creo que todo el año para matizar, para ver que puede ir mejor... ...que puede encajar, ¿cómo ha sido? Bueno, mira, esta edición hemos contado este año con muchos fotógrafos... ...que nos han donado fotografías preciosas... ...de hecho, como veis, esta fotografía está hecha desde un dron... ...está hecha desde el mar Mediterráneo... ...entonces se ve todo lo que es Estepona, el casco antiguo... ...y la montaña Sierra Bermeja, que es la que nos protege, ¿no? Y lo bueno, lo que he querido un poco con la portada es... ...enseñar tanto al residente como al turista todos los rincones de Estepona... ...todos los comercios, las sinergias que podemos crear... ...con todos los comercios que hay, tanto comerciales, culturales, artísticas... ...y lo más importante, conocernos, ¿no? Hacer, quedarnos aquí, hacer la compra aquí, en nuestros comercios locales. La revista yo creo que es muy bien repartida, porque además está en sitios... ...porque por ejemplo el ayuntamiento, que la gente va allí... ...pues para preguntar cosas o para, yo qué sé, cuántas cosas se va a hacer el ayuntamiento... ...muchas, y que allí pues tiene la revista, que es también una guía... ...que nos informa el orquidiario, son puntos muy necesarios también... ...para dar la clave de qué ver en la ciudad. Claro, mira, aquí en la guía vas a encontrar las 26 primeras páginas... ...hablan de Estepona, la ruta a los murales, la ruta a la poesía... ...la ruta de las esculturas, los museos, por supuesto el orquidiario... ...todo lo que puedes ver y hacer aquí en Estepona es lo que hay aquí, ¿no? Aparte de todo, dónde comer, dónde dormir, qué ver, qué hacer... ...donde irte a tomar una copa, un café... ...es una guía muy completa, muy, muy completa. Bueno, esta es la portada, que ahí la contraportada... ...que es la misma... ...la contraportada y la portada. Y bueno, aquí está el saludo de... ...sí, es el saludo de Patronato de Turismo... ...que colabora con nosotros, don José María, que también está. Está aquí, que ha llegado, está aquí. Y bueno, luego ya un saludo, un poco contando la portada mía... ...y bueno, tenemos, como os comenté, ¿no? ...un paseo por Estepona, la ruta a los murales... ...una poesía que nos ha dado Cristina Maruri... No la lees, ve, ha leído la poesía. Bueno, Estepona del alma, la luz de tus atardeceres se respira... ...y el aroma de tus enrojecidos geráneos se admira. Se saborean plazas, calles y esquinas, y barcas, gaviotas y mares se caminan. Mareas, perdón. Porque tú, mi niña más bonita, la más querida, fundes y confundes los sentidos. Ay, todos bailamos al son de tu corazón, como cada uno de tus lunares de tu vestido. Cristina Maruri. Muchas gracias. Bonito, bueno, precioso. No tengo las gafas puestas, por lo tanto no puedo leer la letra. Pero ya hemos escuchado lo que es el interior. Pero aquí podéis ver, y también tenemos la web, que es pasiónporestepona.es, y luego tenemos la app, que es Guía Turística Pasión por Estepona. Ahí podéis encontrar toda la ruta de los murales, las esculturas, las playas, con Google Maps, están ubicados donde están todos los sitios. Así es que, muchas gracias. ¿Cuál es tu sitio preferido de Estepona? ¿Cuál es tu rincón? ¿Cuál es tu espacio para desconectar? Mira, me encanta mucho la Playa del Cristo, y me gusta mucho la senda litoral del Museo del Aire Libre, también de la Playa del Ángel, y me gusta mucho la montaña. O sea, me gusta perderme por los senderos de los Pinsapos, por ahí voy con mi perro y me puedo pasar toda la mañana hasta la tarde. En vez de viajar tanto al extranjero, hay que visitar nuestra España, visitar nuestros rincones, visitar esta ciudad tan bonita como Estepona. Enhorabuena, querida mía. Muchísimas gracias. Que sea todo lo mejor, que vaya mucha gente a verla, a cogerla, bueno, algunos puntos más que quieras. Sí, bueno, están, mira, en Campos de Vol, en hoteles, todos los hoteles de Estepona, en todos los comercios de Estepona, y también vamos a ir a las urbanizaciones privadas también, para llegar, esperemos llegar en algunos sitios de Guadalmina, Marbella, lo dejaré también. Me llevo unas cuantas para Marbella, ¿eh? Sí, por favor, muchas gracias. Hablamos con Candela Rulli, una gran empresaria, y que nos recibe aquí hoy en su casa para la presentación de Pasión por Estepona. Ella es otra apasionada de Estepona como nosotros, ¿no, Candela? Bueno, emocionadísima. Pues totalmente, y aparte muy contenta y muy orgullosa de poder participar de este proyecto, diseñando la guía de Pasión por Estepona, y, nada, mostrándole a todos lo bonito que es nuestro pueblo. Bueno, yo quería, ahora que estamos ya, que arranca la temporada con la Semana Santa, saber un poquito los cambios, porque ya empieza la temporada, y me imagino que cambiaría algunos platos. Cuéntanos un poquito cómo va a ser esos cambios. Pues sí, bueno, pondremos algún platito un poco más fresco, lo típico, para darle un poquito más de ánimo a este veranito. Y nada, muy prontito tendremos nueva carta, ya trabajando en ella, así que ya les contaremos alguna novedad. ¿Qué sitio para ti te apasiona más? ¿Cuál es el rincón que te gusta más de esta ciudad de Estepona? Hombre, pues mira, ahora el pueblo, la verdad que está muy bonito, pero sinceramente, el nuevo paseo que han hecho hacia la zona de Playa del Ángel, para ir a correr y a dar un paseo, está precioso. La verdad que ver un atardecer ahí es recomendable, es muy bonito. Muy bonito, muchas gracias, y que se hayan tenido todo el éxito del mundo con este sitio tan emblemático, porque está además en primera línea, donde aquí se ven unos barcos muy bonitos, se ven los veleros, se hacen excursiones. O sea, que estás en un sitio. Sí, la verdad que sentarse en nuestra terraza para disfrutar de las vistas es lo mejor que podemos ofrecer. Gracias, Candela. Nada, a vosotros por venir. Bueno, la verdad es que hay muchos apasionados por Estepona, y lo vemos aquí en esta presentación de Pasión por Estepona. Bueno, Arcade, la verdad es que nosotros somos los primeros apasionados y nos encanta cada uno de los rincones de esta bonita ciudad. Hombre, todo el mundo sabe, quien nos lleva conociendo hace unos años, el gran cambio que ha tenido nuestra ciudad en todos los sentidos. Es una ciudad completamente transformada, reformada, mejorada, que hoy está dotada de equipamientos culturales, deportivos, sanitarios, con ese hospital magnífico que esperamos que se abra para el verano. Es una ciudad que respira calidad de vida, que respira sabor, que da gusto pasear por sus calles, y que en este momento estamos presentando esta guía, Pasión por Estepona. Alejandra, la promotora de esta idea, es una empresaria que tiene ya varios negocios en nuestra ciudad, y aquí estoy apoyándola. Todo aquel que quiera hacer cosas en Estepona, el alcalde está con él. José María, si hay alguien que por primera vez nos escucha hablar de Estepona, ¿qué lugares les recomendaría que vinieran a visitar para esas personas que nunca han estado en Estepona? Bueno, este local en el que estamos ahora mismo es el puerto. El puerto de Estepona probablemente es uno de los lugares desconocidos. La Costa del Sol todavía no ha conocido el puerto de Estepona, y yo le invito a que vengan, a que vengan y que disfruten. Es un puerto con muchísimo encanto, con una gastronomía magnífica, donde se accede bien, se aparca bien. Estepona tiene mucho, pero hoy me gustaría destacar el puerto deportivo. Muchísimas gracias, enhorabuena, una ciudad tan bonita. Muchísimas gracias. Sientes comentarios. ¡Me puedes visitarnos! Gracias por ver el video.